¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí en la sesión de fotografías de Crachy 2. ¡Qué emoción! La verdad que estamos todos súper emocionados, súper contentos de estar haciendo estas fotos con looks nuevos y con personajes nuevos y todo nuevo, así que no se lo pueden perder. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Chicos, aquí estamos tomando fotos para la segunda temporada. Está buenísima, les va a encantar. Entonces, no se lo pierdan por Nickelodeon. Ahora, por favor, es todo el secreto.